Vamos a jugar al juego de las vocales, ¿vale? Toma, una U te doy yo. ¿Dónde pones la U? Venga, ponla allí. Corre, cariño. A ver, ¿dónde? Muy bien. ¿Y una A? ¿Dónde va la A? Genial. ¿Y la E? La E. ¿Y? Y... ¡qué bien! ¿O? La O. Genial. ¿Y otra O? ¡Ay, que se ha escapado! Muy bien. O. Muy bien. ¿Una E? Eh... Allí. Allí. Estupendo. Y la U. 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 Allí. Mira, ¿ves dónde va la U? U. No, no. No, no. ¿Dónde va la U? La del fantasma que hace U. Allí. A ver, date la vuelta que no la ves. ¿Ves? Allí. ¿Claro? Que sí. Tengo una I. ¿Cómo lloraba la princesa I? I, 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 I. Muy bien, Inés. Y la última, mira. Una O. Uy. Que se escapa esta O. Fenomenal, Inés. Allí va la O. Una más. Más. A ver, otra más. La E. No, no. No, no. Ah. No, ahí va la E. Ahí sí. Muy bien. Venga, la última ya. Una O. Ya. Ya no hay más. La O. O. ¿Dónde está la O? No. ¿Dónde está? Allí, mira, a ver si está al lado de la U. No. O. Llámala. O. Ah. Muy bien. Fenomenal, Inés. Choca, ven. Ahora guardar. Muy bien. A guardarlas.